Seguramente es un partido difícil. Yo siempre he dicho que todos los partidos de esta liga son difíciles y hay que entrar para ganar y para competir. Sin competir, 100% no podemos sacar puntos. Y creo que, claro, el fin de semana pasado no sacamos los puntos que nos gustaría y la parte positiva es que nos da más ganas de seguir luchando por jugar el penúltimo partido en casa y lograr la victoria o por lo menos puntuar. Hay siempre que tener objetivos y terminar de la mejor manera y en la sexta plaza. Eso que tenemos en la cabeza y seguiremos luchando para eso. Y este partido que viene nos va a demostrar la manera en que podemos seguir mejorando. Claro que en estos meses ha sido duro el trabajo, pero con el trabajo duro también viene la sensación de que estoy logrando cosas buenas. Todavía no estoy donde me gustaría estar, pero esta es la mentalidad de todo deportista de élite. Nunca estás a gusto. Tienes que seguir trabajando para mejorar. Y esta es mi mentalidad. No podría estar más feliz con mis compañeras, con el cuerpo técnico, con todos aquí de modo general. Creo que eso también es la clave del por qué sigo tirando y sigo mejorando. Y seguramente sé que primeramente tengo que terminar esta temporada, pero ya todo lo que estoy haciendo ahora es mirando a la próxima temporada, ya plantando semillas para poder empezar súper bien la próxima temporada.